Cientos de peregrinos han asistido en el Vaticano a la inauguración de la estatua de la Santa Española Rafaela Porras. El Papa bendijo la nueva estatua situada en el exterior de la Basílica de San Pedro y animó a seguir el ejemplo de esta Santa Española, cofundadora de las esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. Según ha explicado su escultor, esta estatua de seis metros de altura hecha de mármol de Carrara simboliza la misión evangelizadora de esta santa. La estatua sostiene una biblia que entrega a una niña para evocar la educación cristiana que aportó a la sociedad del momento. Unas espigas de trigo representan la eucaristía y la profunda vida de oración de esta santa andaluza. Santa Rafaela Porras y Ayllón nació en 1850 en Pedro Abad, un pueblo de Córdoba, España. En 1877 fundó junto a su hermana la Congregación de Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. Durante unos años fue superior a la congregación, pero pronto dejó el cargo a su hermana. La canonizó el Papa Pablo VI en 1977. Hoy ya tiene su propia estatua en el Vaticano junto a otros santos fundadores. Ella es la primera santa andaluza representada en el Vaticano.